Esta es la línea Belgrano Sur, instalando el equipo de frenado automático. Esto consta de una baliza, lo que hace esa baliza es si tenemos una señal en rojo, el tren a transponer la señal, automáticamente va a frenar. Entonces nos da una seguridad espontánea. En el caso que detecte ya sea un aspecto distinto al que debería, o un exceso de velocidad en el sector, lo que va a hacer es aplicar el freno. Y le da la tranquilidad al pasajero también, para que se vuelva a subir al tren confiable, seguro.